Compañera Casi me alejo un día Una tarde, una mañana, un junio Solo es momentánea la partida Te escribo en despedida Porque no levanto un gol Llevo tu cintura bajo el brazo Brilla cada nota, cada aplauso Cura una canción cualquier ausencia Y aligera la impaciencia De regreso hasta tu abrazo No te cambio por un verso Una voz, una palabra Eres parte de este intento De estas manos, de esta causa Y no vale una tonada Más que el tono de tu cuerpo Cuando cae sobre la almohada La tormenta de tu pelo Compañera, si despiertas una Piensa que aún no somos en silencio Es la soledad buena fortuna Cuando brilla entre la espera De quien prometió un regreso No es esta verdad De antagonismo Contra la verdad Que nos ampara No hay rivalidad No existe abismo Entre métricas Entre métricas y rins Y mi boca por tu espalda No te cambio por un verso Una voz, una palabra Eres parte de este intento De estas manos, de esta causa Y no vale una tonada Más que el tono de tu cuerpo Cuando cae sobre la almohada La tormenta de tu pelo 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 La tormenta de tu pelo